¿Ya estamos en directo? Ya estamos en directo. Hola, saludos a todos, el linaje planetario. Un saludo de corazón a corazón, desde Rostros y Corazones. Estamos ahora aquí para exponer un tema muy importante que se ha ocultado y tergiversado mucho y sobre todo lo tenemos hoy como un tema tabú y que nos han hecho despreciarlo por lo mismo porque si tú sabes que todo lo tienes dentro y que todo está dentro de nosotros pues se acaba la trampa y la manipulación de este sistema que ya está por acabar y por eso es que estamos ahora en esta labor tan hermosa de convidar información, convidar luz y sobre todo experiencias entre la gente que ya vamos experimentando y que vamos dando fe a todo esto y que fe, no me refiero a la fe religiosa que nos han indoctrinado sino a la certeza, a la frecuencia energética realmente que vamos todo esto avalándolo con nuestra experiencia. Entonces me da muchísimo gusto saludar y encontrarme con mi hermana Mónica. Gracias por nos encontrado y convidar este momento juntos para que nos compartas tus experiencias y que podamos explicar a la gente muchas dudas y experiencias sobre todo para que vayamos rompiendo el molde, el mito y los miedos sobre todo. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Roberto, estoy muy emocionada de estar aquí finalmente contigo hablando y compartiendo con los demás quienes nos están escuchando. Es realmente momento de compartir las experiencias que tenemos con esta maravillosa práctica que es la orinoterapia, por algo como el universo nos ha puesto ahora en el camino. Yo recién hace unos días que supe de ti a través de un artículo que compartiste en tu muro y que alguien compartió en mi grupo de orinoterapia. Fabuloso el artículo, el escrito acerca de los beneficios de la orina y sentí como que yo hubiera venido de mí ese artículo. O sea, nuestra manera de ver y de practicar la orinoterapia y esa pasión por difundir esta gran verdad, esta gran ayuda a la humanidad es muy similar. Me identifiqué mucho contigo, con tu espíritu y ahora estamos aquí hablando los dos. El universo conspiró para que nos encontrásemos y lo que decíamos hace un ratito antes de conectar en vivo. Que es importante ahora justamente esto, lo que está sucediendo, conectar, apoyarnos, porque es el momento de gran despertar en la humanidad. Está ya, yo siento, el mundo preparado para recibir más esta información y es importante compartir. Nosotros los que ya hemos practicado por tantos años la orinoterapia o tenemos más experiencia de animarnos a transmitir esto, porque la gente está más receptiva y con más valor de entrar en confianza consigo misma, su propia conexión con su cuerpo, la sanación del cuerpo, fuera de todos esos paradigmas, esas programaciones erradas mentales que nos han llenado de miedo, que nos han hecho dependientes de cosas externas, cuando en realidad la verdad está adentro de cada uno y la solución a todos los problemas y a la enfermedad está aquí dentro de uno mismo, ¿no? Y con la orinoterapia nos hemos dado cuenta de esto. Nuestra maravillosa medicina la crea el cuerpo mismo, la tenemos cada uno dentro de nosotros mismos. Así es. Y eso que mencionas de que sentiste que cuando leíste lo que escribí fue como tuyo, es que es verdad, porque ni siquiera es mío o tuyo, es de la conciencia colectiva y de la naturaleza. Simplemente nosotros somos mensajeros que descargamos esos mensajes y los descargamos con más facilidad unas u otras personas y debido, o sea, unos tenemos más facilidad que otros porque es debido a la intoxicación del ser humano que no podemos ver. Estamos ciegos porque estamos intoxicados a full. Nuestros sentidos están atrofiados y no podemos ver claramente todos los ciclos naturales y cómo funcionamos realmente porque estamos de entrada intoxicados, estamos lavados de cerebro y metidos en bajas vibraciones, sobre todo en miedo, en la no certeza y totalmente en la ignorancia. Vivimos en la ignorancia porque nos hemos acomodado la zona de confort, porque es más fácil creer que pensar y hemos dado ya muchas cosas por sentado. La pseudociencia nos dicta y las tomamos sin cuestionar nada. Precisamente este tema, que es un tema que nos han infundido miedo y sobre todo también tenernos asco a nosotros mismos. De alguna manera lo comprendo porque como estamos tan intoxicados, pues nuestros fluidos, pues hoy en día sí son asquerosos de cierta manera. No hablo de la orina, pero en general nuestros olores corporales, estamos llenos de mucosidad. Entonces, claro que huele mal porque estamos mal por dentro, estamos realmente en un proceso de putrefacción porque comemos comida putrefacta, hablando especialmente de los cadáveres animales. Entonces, de cierta manera, comprendo un poco esto de que sintamos de que nuestra orina es asquerosa por lo mismo, porque como nuestro olor es asqueroso, la orina también, el nivel de intoxicación del estar humano huele mal. Con esto no quiere decir que no sea buena o que tenga las propiedades porque no son toxinas, pero con esto quiero dar a entender que tengamos claro bien esto, que la orina no son toxinas y que primeramente salgamos de esta ignorancia y nos demos cuenta de dónde estamos parados y qué nivel de toxicidad tenemos cada uno para empezar a revertirlo. Y con la orina va a ser un proceso más fácil y vamos a poder comprender todo esto para empezarnos a quitar todos esos velos que nos han llegado a ver la realidad y ver hacia adentro qué es lo primero que hay que hacer. No estamos viendo hacia adentro. Y recordar que todo lo tenemos dentro. No busques dentro lo que tenemos fuera. Perdón, no busques fuera lo que tenemos dentro. Al revés. Y es lo que venimos otra vez a predicar y a reflejarnos en cada uno de nosotros porque nosotros somos simplemente un reflejo de nosotros mismos. Tu propio maestro está adentro y se refleja a través de los demás. Entonces, esto que dices de la información, pues es que es de todos. Está ahí, por decirlo o en términos modernos, en la nube. Simplemente hay que saberlo descargar. Entre más lúcidos estemos, más conscientes y más desintoxicados, todo se va aclarando y nos va llegando la información. A mí lo personal, cuando ayuno es cuando más información me llega. Por algo las civilizaciones pasadas y todas las culturas practican y predican el ayuno y las prácticas ascéticas como prácticas de espiritualidad. Entendiendo que espiritualidad es conexión. Espíritu significa conexión. No son todas las tonterías que nos han enseñado. Son parte de, son herramientas, pero realmente tener espíritu es tener conexión. Y conexión primeramente con tu corazón, contigo mismo, con tu templo, con el cuerpo y por consecuencia con la naturaleza y todo lo demás del entorno. Entonces, si no hay conexión, pues es lo que, uniendo el tema, pues no podemos bajar de la nube, de la condición colectiva y de tu corazón toda esa información porque está obstruida. Cierto, cierto. Ay, me sacas las palabras del corazón. O sea, ¿cómo se nota, Roberto, que estamos canalizando de la misma fuente? Es lo que tú decías, ¿no? Al inicio que es la información, yo la he sentido como algo que yo escribí ese artículo porque, claro, porque estamos, somos uno, ¿no? Ahí se ve la verdad y yo la veo reflejada en estas cositas y en cosas más grandes que en verdad estamos todos conectados, que en verdad somos uno. Y a esta conciencia, a esta realización me ha llevado justamente mi práctica de la orinoterapia y como tú decías, de purificar el cuerpo, porque al purificar mi cuerpo he visto, como justamente mencionabas, ¿no? Que la conexión se hace más clara al limpiarlo de cualquier obstrucción en las vías, en los canales de la energía es que se puede uno sintonizar con mucho más claridad con la energía que es lo más puro, nuestro verdadero ser, que es esa energía cósmica, divina que contiene toda la sabiduría, todo el conocimiento, toda la historia, todo es la omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia. Esa es la energía de la que hemos nacido, la que nos ha generado, la que ha generado todo. Y la orina es algo increíble, cómo logra sintonizarte. Entonces, lo que yo he vivido, para mí ha sido lo más maravilloso. Por supuesto que con la orinoterapia se sanan las enfermedades y eso es maravilloso también, ¿no? El cuerpo físico se va sanando, pero para mí lo que más me ha impresionado ha sido esa parte espiritual de conexión con mi verdadero ser, con mi alma, que se logra a través de ir reciclando la propia agua. Y para mí ha hecho mucho sentido porque en mi agua está mi energía. Sabemos que en la esencia de las cosas, que es la sangre misma, ¿no? El agua que corre por las venas, se encuentra la energía, porque el agua es un conductor de energía, es un medio donde se carga de energía, se carga de la vibración de la materia o de la persona donde está corriendo esa agua, ¿no? Entonces, es lógico para mí entender que el agua de mi cuerpo, que es mi sangre y la orina es el plasma sanguíneo, el suero de la sangre, va a estar cargada con la energía, la vibración de mi alma. Entonces, al estar reciclando y reciclando, y sobre todo en un ayuno, sin comer nada más, sin tomar nada más que la propia orina, estoy haciéndome más y más consciente de esa energía. Estoy simplemente haciendo que esa energía esté circulando por mi cuerpo y durante el ayuno se limpia el cuerpo de todas las otras impurezas, toda la materia extraña que no debería estar en el cuerpo. Entonces, cada vez se hace un canal mucho más, un instrumento mucho más puro para esa energía cósmica. Y desde ahí que se puede entender todo, toda la creación, todo el cosmos, se llega a un autodescubrimiento del ser. Y eso para mí ha sido la revelación más grande, la experiencia más maravillosa que he tenido con la orinoterapia. Así es. A ver, cuéntanos tu experiencia, cómo comenzaste, cuánto tiempo llevas ya practicando esto, y más o menos para que la gente vaya también dándose cuenta cómo es esto y cómo funciona en nosotros. Ya. Bueno, yo comencé, tuve la suerte de comenzar bastante joven, cuando tenía 23 años. Viajé a la India y mira cómo es increíble, ¿no? Dios, el universo, la vida. A esa edad yo ya tenía ese deseo ferviente de mi ser, de la realización como espíritu, como alma, ¿no? De llegar a la liberación total, a romper el ciclo de nacimiento y muerte, etc. Era bastante joven. Una cosita, una cosita nada más. Hablando de la edad, coméntale a la gente cuántos años tienes, ya son más de 20 años que practico la orinoterapia, es decir, que ahora mi edad actual es de 44 años. Excelente. Y realmente este ha sido mi secreto de la juventud, que me ha mantenido joven. Y no solo mantenido joven, sino que me ha rejuvenecido, porque he tenido etapas donde he visto que mi cuerpo envejecía, mi piel, mi pelo, etc. Y ha sido bueno y se debió a mi dieta. Yo no sabía antes cuál era la mejor dieta. Recién hace algunos años que estoy alimentándome más conscientemente. Entonces, sí, a pesar de practicar la orinoterapia, que tampoco hacía muchos ayunos, y era por eso que no veía tanto los beneficios, a pesar de estar practicando la orinoterapia, sí me vi envejecer a mis 33 años, 35 años. Vi cómo mis células decaían y cambiaban. Y ahí entonces me propuse voy a aplicar al 100% la orinoterapia. Y fue increíble. En tres meses cómo rejuveneció mi cuerpo, ya tomando más, practicando más intensamente la orinoterapia. Lo que hice fue con la orina vieja, que la orina cuando se la guarda se potentiza, se hace mucho más poderosa, fuerte, porque se concentran, se concentran sus propiedades, se hace mucho más medicinal. Entonces, con la orina vieja me estuve lavando el cuerpo, haciendo masajes todos los días durante una hora, sin fallar religiosamente cada día. Y a los tres meses vi este cambio impresionante, como las células madre también. La orina vieja contiene más células madre que la orina fresca. Se sabe ya que en la orina hay células madre. Y cuando se la deja incubar un tiempo, como la orina de por sí es un perfecto líquido incubador, es el líquido amniótico. Entonces, ahí están las células madre en el perfecto ambiente para reproducirse. Y se reproducen en cantidades astronómicas increíbles, en tan solo unos días. Son millones, trillones más de células. Entonces, con la orina vieja se logra rejuvenecer mucho más rápido el cuerpo, sanar heridas o tratar cualquier problema, cualquier daño físico, alteración, cualquier restaurar cualquier daño. Entonces, he podido así comprobar a lo largo de estos 20 años, en tantas formas diferentes, ¿no? Para diferentes formas de aplicar la orina terapia, ya sea el lado cosmético, estético, o el lado para sanar una enfermedad, o el lado emocional, mental, espiritual, para sanar traumas, para sanar... He tenido oportunidad de aplicarla y ponerla a prueba en todas las formas posibles. Y aunque yo no he sufrido de una enfermedad grave como el cáncer o cosas así bastante crónicas, sí he podido ver a gente que venía a mí y que yo tuve la oportunidad de ayudar, de tratar con la orinoterapia y ser testigo del avance en esa otra persona, de estas enfermedades también más graves, ¿no? Y bueno, así comencé, la verdad, a mis 23 años, como te decía, viajé a la India en busca de la iluminación. Y quién iba a decir que la iba a encontrar en forma de esta fabulosa información de la terapia de la orina, ¿no? Cuando me enteré de la terapia de la orina que fue trabajando, ayudando, estuve en un ashram por un año y ahí estuve ayudando en la parte de... haciendo servicio, ¿no? Y con un médico naturista. Y él fue el que me regaló este libro, me dio este libro para que leyera, El agua de la vida, de John Armstrong. Él se dedicaba a otro tipo de terapia para ayudar a sus pacientes y yo también con él, ¿no? Pero como me vio tan entusiasmada queriendo aprender todo tipo de terapias alternativas, me dijo, Mónica, tienes que leer este libro porque cuando leas este libro te vas a dar cuenta que no necesitas nada más. Me dijo, todos esos otros libros que tienes aquí y esas hierbas, los glóbulis, porque estaba yo estudiando homeopatía, ¿no? Y Ayurveda estaba comenzando. Me dijo, no te compliques, vas a botar toda la basura porque esto es todo lo que necesitas, me dijo. Y yo nunca había escuchado acerca de la orina o la terapia o la orina en alguna forma así terapéutica, ¿no? Entonces, pero bueno, con mente abierta decidí leer el libro. No es, leí ahí un tratado acerca de la orinoterapia. Yo, uh, ¿qué tiene eso que ver con la orina? ¿Tengo que tomar mi orina? No me digas. Y me dijo, no, tú léelo, no pienses nada ahorita, no juzgues, léelo y después hablamos. Y la cosa es que lo leí y lo devoré ese libro en algunas cuantas horas, lo terminé de leer y no podía ya esperar a comenzar a practicar la orinoterapia porque eran declaraciones tan increíbles en ese libro de personas que se habían curado de todo tipo de enfermedades con un ayuno de orina que era casi imposible de creer, era como un milagro, ¿no? Y entonces dije, tengo que probar, tengo que ver si realmente es cierto y ojalá que sea cierto, ¿no? Y comencé inmediatamente. Quise hacer un ayuno de tres días, pero, uh, qué difícil. Qué difícil. En primer lugar, mi orina salía, sabía asquerosa, asquerosa. Después, hacer un ayuno, estar sin comer nada de comida cuando estaba en un estado todavía súper con adicción a la comida fue fatal. Pero logré hacer un ayuno de un día y medio y con eso fui aprendiendo. En primer lugar, aprendí que la orina, el sabor de la orina dependía de lo que había comido el día anterior. Y esto fue gracias a una persona en el ashram que... Que cómo es Dios, ¿no? Es increíble, Roberto. Te pone a las personas, los mensajeros en el camino cuando necesitas más guía, ¿no? Dios está siempre contigo guiándote el alma divina. Es que somos uno realmente, ¿no? Estas sincronicidades te muestran que no eres, no estás separado, que todos estamos unidos y todo actúa a través de todo lo que vemos, ¿no? Todo esto es un maravilloso juego, un sueño que vivimos, que es perfecto, ¿no? Y justo unos días después que yo dejé de tomar mi orina porque no podía pasar el sabor y en el libro no tuve esa guía, digamos, ¿no? De cómo hacer para que mi orina no tuviera sabor. Y justo unos días después un amigo venezolano comienza a hablar de la orinoterapia y nunca me había hablado de la orinoterapia ya que ya estábamos tantos meses en el ashram, siempre nos veíamos y conversábamos y de pronto comienza a hablar de la orinoterapia. Yo, ¿qué? Como, o sea, increíble, las sincronicidades, ¿no? Y dice, ay, mi orina es deliciosísima, la tomo todos los días, en la mañana, mmm, deliciosísima. Y yo, ¿cómo es? Deliciosísima, es horrible. Y yo, ¿cómo puedes? Yo, yo no puedo, yo quiero, pero no puedo, es tan fea la mía. Y ahí me dijo, te voy a dar el secreto, Mónica, el secreto de la papaya. Y yo, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Bueno, fácil, agarras una papaya, compras una papaya bien madura y la noche antes, en tu cama, sentada, antes de acostarte, antes de apagar la luz, tiene que ser lo último que hagas antes de dormir. Te comes toda esa papaya, lo más que puedas, una papaya entera, una grande, jugosa, dulce, y después te tomas un vaso de agua y ahí te duermes y te olvidas y al día siguiente vas a ver juguito de papaya. Y yo como que no se la creí tanto, dije, bueno, pero igual voy a hacer la prueba, ¿no? Y guau, Roberto, hice la prueba, compré la papaya, además él me dijo que tengo que cenar muy poco y cenar temprano y casi sin sal, sin muchos condimentos o nada de condimentos, ¿no? Porque también las mejores comidas son importantes y que evitar las carnes, el café, todo lo que no es natural. En ese ashram comía comida vegetariana, todavía yo no sabía de la comida cruda y vegana, ¿no? Pero, bueno, poco a poco estaba aprendiendo y de ir al baño a orinar antes de comer la papaya para tener la vejiga limpia, ¿no? O sea, vacía, porque la papaya es bien diurética, ¿no? Entonces, comer la papaya y tomar el vaso de agua te da inmediatamente la vejiga. Bueno, eso hice al pie de la letra y al día siguiente con miedo me fui al baño, desperté con la vejiga así que me iba a estallar porque durante la noche produjo mucha orina a mi cuerpo y a las 4 de la mañana me despierto porque tenía que ir al baño y hice en un vaso bastante, colecté toda la orina, un vaso bien grande y mi primera ¡guau! sorpresa fue ver que no tenía nada de olor o nada de color totalmente transparente ¡guau! y luego de tratar de oler un poco ¡nada de olor! ¡nada! y con un dedito probé una gotita ¡nada de sabor! ¡ah! y entonces dije ¡guau! ¡dios mío! ¡gracias! ¡salud! ¡glug, glug, glug, glug! tomé toda la orina ¿no? pero como es la mente ¿no? todavía mi programación mental y que estaba reacia que es lo que tú decías también eso es un proceso de aceptación a uno mismo de amor a uno mismo que lleva tiempo que estamos tan programados a tener asco de nosotros mismos cuando en verdad deberíamos amarnos ¡gracias a nuestra sangre! estamos vi con vida y nos da todas estas experiencias deberíamos amar honrar nuestra sangre y todo lo que sale de nuestra sangre que es la orina ¿no? y bueno a pesar de que no tenía nada de sabor todavía estoy así con ganas de vomitar pero no era mental solo mental y ¡guau! ese día me sentí como la mujer maravilla eso fue lo más impresionante como sentí ese gran vaso de orina y yo creo que se debió a que tomé tanto también ¿no? y en estómago vacío que lo sentí tan fuerte pero recién me di cuenta a las 10 de la mañana que toda esa energía y ese ánimo ese buen ánimo que de pronto tuve y nada de hambre no tuve que ir a desayunar y mucha fuerza se debía a ese vaso que había tomado a las 4 de la mañana ¿no? y cuando me di cuenta de eso que ese fue el gran cambio del día y como me sentía yo realmente como como activados mis superpoderes fue que comencé a tomar toda mi orina y decidí no desperficiar ni una gota más de este líquido tan maravilloso y así he estado prácticamente estos últimos 21 casi 22 años bebiendo casi toda mi orina a ratos no a ratos lo dejé a ratos estuve bebiendo solamente una vez a la mañana o cuando estaba viajando o qué sé yo un tiempo estuve con un novio que no le gustaba mi práctica de la orinoterapia entonces ahí un poco que ocultas lo hacía pero ya no tanto como antes pero menos mal estuve solo unos meses con esa persona así que en todos estos años he estado te diría bebiendo al menos un 50 60% de lo que mi cuerpo ha producido y viendo las maravillas los resultados maravillosos que es la orinoterapia practicar esto es algo increíble o sea wow no sé ni por dónde comenzar tantas historias ha sido lo más maravilloso que me ha ocurrido en mi vida de los conocimientos que tengo que siempre me ha gustado indagar todo tipo de cosas interesantes ¿no? el descubrimiento personal el descubrimiento de la vida el conocimiento de la orinoterapia de la orinoterapia realmente para mí es el número uno te perdí creo ¿sigues ahí? no sé si me ves Roberto o hemos perdido la señal me sale la pantalla negra ups ¿qué hacemos? no te escucho Roberto ¿qué hacemos? cuelgo y te vuelvo a me vuelvo a conectar ahí está ya te veo otra vez ahora sí sí te escucho es que no sé qué le pasó a la computadora como que se puso en freeze no sé ¿me oyes bien? ahora sí te escucho pero no te veo no apaga un poco la cámara ¿sabes? también ¿por qué? porque jala más datos y se traba más la señal entonces cuando yo no hable pues apago mi cámara mejor para que se desarrolle ok perfecto pero está todo bien está todo bien nada más acá así es la energía cuando uno está hablando de cosas interesantes y eso no sobre todo me refiero a la energía negativa como que siempre hay cositas ahí pero bueno vamos a a pasarlas no hay problema sí la interferencia la interferencia ya sabes siempre tiene que haber y por eso tengo tantas historias también Roberto es que es increíble como como la oscuridad trata de evitar que la luz brille ¿no? que la verdad salga y pero al final me he dado cuenta porque yo he pasado por cosas también wow locas ¿no? en ese sentido pero fue hasta que me di cuenta que era yo también o sea que que no no soy víctima nunca nadie es víctima sino que nosotros creamos o yo me di cuenta que yo creaba esas situaciones o no es que yo misma las creaba ¿no? porque si venían por otras personas y qué sé yo situaciones pero yo invitaba esas situaciones a mi vida o las o les permitía digamos el acceso a mí por no vibrar alto y ahí estaba la clave que tuve que aprender en forma orgánica no sabía yo pero la experiencia me ayudó a darme cuenta que la clave está en vibrar más alto y para vibrar más alto para que no te lleguen estas ondas estas energías de baja vibración lo que tienes que hacer lo que a mí me resultó fue purificar mi cuerpo es decir practicar más lo que predico si quiero que llegue el mensaje no es solamente predicándolo a los cuatro vientos sino practicándolo más que todo porque eso va a ayudar a que el mensaje de por sí se esparza y no hayan interferencias porque va a ser desde tan alta desde un nivel tan alto con alta vibración la transmisión de esta información de este mensaje que no va a haber nada que se pueda interponer en el camino así es así es precisamente esto está bueno que lo hayas sacado a colación porque queda bien con lo que pusimos en el tema la orina como método de ascensión ¿no? a ver compártenos un poquito este concepto ya bueno no es solo la orina porque es todo lo que metas a tu cuerpo y la orina ¿por qué es importante? porque es una de las sustancias con más alta vibración que existe justamente porque carga la vibración de tu ser espiritual que no hay vibración más alta que la del espíritu la de la esencia de la que hemos venido todos la fuente ¿no? Dios mismo la divinidad entonces esta energía esta luz está en nuestra alma en nuestro corazón es nuestra esencia y está en nuestra orina cargada con esta energía pero así también tenemos que prestar atención a todo el resto de sustancias sólidos y líquidos que metemos a nuestro cuerpo a diario y lo que ayuda lo bueno de la orina es que a medida que se va bebiendo la orina se hace uno más consciente de que otras cosas alimentos no son buenos para el cuerpo uno se hace mucho más perceptivo de estas sutiles energías que o bien obstaculizan que se interponen a la energía de alta vibración del espíritu o lo apoyan en este caso serían los alimentos naturales mientras más naturales tienen más alta vibración y alimentos que no son naturales son los que tienen baja vibración y bajan la vibración de nuestro cuerpo de nuestro ser y para mí eso ha sido importante diferenciar entre también la alimentación la comida todo lo que metía a mi cuerpo y la orina me ha ayudado a eso porque a medida que fui bebiendo más cuando decidí beber toda mi orina no solamente la de la mañana sino todo el día y estuve dos meses tres meses haciendo esto fui notando que mi alimentación de por sí fue cambiando y como sin darme cuenta comencé a rechazar ciertos tipos de alimentos y a tener más afinidad por probar nuevos o reemplazar por nuevos y también fui comiendo menos me vino menos hambre porque la orina en sí es súper nutritiva de hecho cuando me levanto y bebo mi orina de la mañana yo desde que comencé ya no necesitaba desayunar porque estaba completamente llena completamente satisfecha y así fue que comencé a a pasar los desayunos ya no ya no desayunaba y recién comía al mediodía y y entre más estuve purificando mi cuerpo utilizando la orina más estuve vibrando más y más alto me he dado cuenta que yo soy energía energía misma energía pura entonces no tengo esa dependencia he llegado a entender tanto física como mentalmente que yo no dependo de una energía externa que me puedan dar las frutas o las verduras sino que yo soy la energía que ha creado todo lo externo ¿me entiendes? que desde eso ha sido para mí ahora es la realización más grande que estoy teniendo y que estoy viviendo que yo soy el centro de energía que está en mí la luz que habita en mí es la que ha creado todo el universo por lo tanto no hay esa dependencia de necesito comer esto o lo otro meter a mi cuerpo para obtener energía de esta fuente externa porque yo soy la fuente de todo lo que existe externo o sea cuando llegas a ver y a relacionarte con todo desde esa forma desde esa desde ese plano energético que es de donde toda la materia viene ¿no? me estoy dando cuenta que en primer lugar soy energía y eso cambia todo cambia todo sí así es totalmente de acuerdo ¿no? sí 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 oye ¿no tienes este por ahí una foto de o más bien sé que la tienes porque la pusiste en el grupo que la puedas compartir ahí de tu foto del antes y después para que vea la gente también con testimonio real este ¿sí sabes cómo es compartir pantalla? no está fácil está fácil mira vete aquí y verás del lado superior izquierdo una pantallita verde sí sí ahí dice share screen o compartir pantalla dale ahí y ya simplemente seleccionas el archivo y la pones y se va a compartir la foto o lo que tú quieras compartir ah perfecto ok ok voy a hacerlo sí porque es impresionante ver sí es buenísimo eso está bueno y para que la gente vea con hechos realmente ¿no? y un antes y un después porque hasta yo hasta yo no puedo creer y de hecho en esa época que estuve eh con que no estuve feliz con mi aspecto físico porque me vi envejecer bastante por lo que estuve viajando mucho estuve ah bueno mi alimentación era malísima en esa época y practicaba la orinoterapia sí y era así fue siempre mi pasión pero pues hacía otras cosas que también al mismo tiempo envejecían a mi cuerpo ¿no? entonces eh en esa época estaba tan desesperada que dije si no funciona me voy a hacer la cirugía plástica lo que sea estaba así y guau Roberto cómo funcionó o sea guau no para nada es necesario tocarse el cuerpo mutilarse la piel los órganos someterse a ese tipo de de cirugías a ese tipo de tratamientos nada naturales porque no hay necesidad lo puedes lograr más natural con la orinoterapia y y totalmente gratis y que no te hace mal no 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 supes ninguna consecuencia negativa a ver voy a ver si puedo utilizar este screen sharing en pantalla screen ok entonces aquí está ¿la ves? exacto sí ahí la vemos aquí está sí y sí se ve una gran diferencia totalmente o sea vean o sea increíble ¿no? ahí estoy en la foto de la izquierda tengo 30 ¿cuántos años? unos 35 más o menos no sé no ok no importa pero como me ves estoy bastante deshidratada también ¿no? todas esas arrugas que se hacen en la piel es porque ya no llegaba la energía a mi epidermis estaba con tantas impurezas en 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 mi piel y en en toda la dermis ¿no? que no llegaba suficiente energía a las células de la piel y en la foto de la derecha ya con una alimentación también que es muy importante ahí hice el cambio del desde el 2010 2011 fue que hice el cambio a la alimentación crudivegana una alimentación más natural y por supuesto con mi práctica intensa de la orinoterapia en esa época por ejemplo estuve hice un experimento de 20 días de estarme lavando el cuerpo prácticamente llené llené la tina que tenía con mi orina de 5 o 6 años que tenía bastantes litros y estuve bañándome como el bebé en el vientre materno ¿no? que sabemos que el líquido amniótico es la orina del bebé y la orina de la mamá que es en ese líquido que nos estamos incubando que nuestro cuerpo se está desarrollando y que estamos replenos de células madre y todos los nutrientes entonces yo quise hacer esta experimentación con la orina que recolecté desde varios años y que me dio para llenar mi tina y estuve entre 2 a 4 horas cada día sumergida en esa orina lavándome refregándome todo el cuerpo y lo estuve haciendo por 20 días 20, 21 días algo así y wow wow el efecto fue impresionante este sí 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 se ve sí se ve realmente impresionante Roberto no solamente a nivel físico ¿no? que que vi mi cuerpo rejuvenecer sino también la la conexión con mi espíritu se hizo mucho más fuerte mi intuición se hizo pero wow que ya estaba yo clarividente y y mi piel estaba tan limpia todos mis tejidos estaban tan limpios que ya el sol no me quemaba eso fue algo increíble que me di cuenta recién en ese momento que el sol los rayos del sol solamente queman cuando se encuentran obstrucciones tóxicas en tus tejidos cuando tienes metales pesados cuando tienes cuando hay cosas en tu campo electromagnético que no deja pasar la energía del sol y que y que y que que no se quede estancada ¿me entiendes? es una energía totalmente benigna que nos carga ya pero cuando hay interferencias en nuestros canales ahí es que puede ser dañina porque comienza a a quemar esas impurezas que están ahí atravesando tus tus tejidos que están ahí estancadas pero cuando el cuerpo está libre de esas impurezas es increíble yo que tenía una piel súper sensible al sol que no podía estar más de cinco minutos desde que era niña tenía problemas con mi piel muy blanca muy sensible ya después de estar esos 20 días haciéndome los masajes que estaba completamente limpio en mi cuerpo además que estaba casi en ayunas todo el tiempo solamente comía una pequeña porción de frutas frescas cada día de pronto salía el sol y estuve en plena en plena luz del día desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde en pleno sol sin ni siquiera un sombrero nada estuve en el en el ahí en la pradera con amigos y recién me di cuenta que no me afectaba el sol cuando todas las demás personas se fueron a la a la sombra y yo me quedé ahí en el en el sol desde el sol charlando con ellas y me decían oye Mónica pero no no quieres ponerte sombrero o algo y yo no y ahí fue que me di cuenta wow wow he estado 4 horas al sol y ni siquiera tengo la cabeza caliente nada y no no se me puso la piel colorada nada nada Roberto fue increíble y mira que eres blanca no era como para que a la gente blanca la que más le le afecta pero ahí también vemos que no tienen mucho que ver que es lo que malmente estás explicando exacto y ahí me di cuenta que la clave para para ser totalmente inmune a cualquier daño que te pueda que te pueda ocasionar cualquier tipo de energía electromagnética ya sea orgánico de origen orgánico como el sol un astro ¿no? vivo tanto como también de origen inorgánico ¿no? como las ondas del harp o las ondas de los celulares las computadoras antes sentía que me hacían doler la cabeza y que no podía yo estar dormir sobre todo en un ambiente donde estuviera un un modem o una computadora cerca o un celular cerca y después de que tuve esta purificación no me afectaba para nada ninguna de estas ondas o sea que realmente la clave está en la purificación del cuerpo ahí te conviertes en protegido de todo no para nada puedes ser un blanco a estas a estas formas de opresión del ser humano ya no o sea es lo que te va a proteger de todo esto de todo este tipo de ataques tu propia orina tu propio cuerpo claro claro y pues precisamente hablando esto del que bueno que tocas este tema de lo del sol y todo esto porque es que también es un conjunto de cosas no es no nomás es este como decir bueno una cosita me va a arreglar es un conjunto de varias cosas y lo primeramente como mencionamos en la intro es la desintoxicación progresiva del cuerpo y bueno la orina obviamente nos va a ayudar bastante pero también hay que tomar el sol hay que dejar de tener miedo a lo natural sobre todo y este y la melanina hablando de lo del sol es es importante porque es como la clave también para entender esto y hay que unirlo con con esto de la orina porque aquí lo muestro yo la melanina es la sustancia oscura que tenemos es el orgón es el éter es el la melanina es digamos es el elemento primordial es un fractal del elemento primordial con el que se construye todo en este plano son las bases los cimientos de la vida orgánica en este plano ¿a qué me refiero? porque ahí está el éter muchas veces tú le puedes llamar el éter el chi el prana lo que quieras el orgón y esto lo tenemos dentro en nuestra piel y digamos que mira no hay como una definición universal para para decir lo que es la melanina pero podemos decir la función que es muy conocida es una estructura una estructura química altamente compleja que más que nada es de color marrón o a menudo color negro como vemos ahí su estructura química se obtiene y se conserva almacena y genera energía lumínica y sonora una vez que entra en contacto con la molécula esta luz y energía de sonido le permite al ser humano tener un mayor nivel de percepción y le da la capacidad de comunicarse con el mundo espiritual la melanina es una sustancia o es más bien la responsable de nuestra existencia es un sanador y un organizador de las principales funciones corporales la melanina es un sistema en sí mismo completo estas son algunas de las ventajas que produce el tenerla lo que lo hace tener vivo que es la capacidad de alcanzar un mayor nivel de rendimiento de mantener un nivel alto de energía y tiene el potencial de transformar la energía solar la energía electromagnética la electricidad microondas ondas de sonido música radares ondas de TV rayos X ondas térmicas rayos cósmicos y la luz ultravioleta en energía cinética que es la energía que obtenemos y que para cosas como el crecimiento y reparaciones corporales sin la necesidad de comer y es la capacidad que tiene la de retrasar el proceso de envejecimiento y protegernos del desarrollo del cáncer en la piel etcétera donde más cuál es el órgano más grande del cuerpo pues la piel y es donde más tenemos concentración de melanina y la segunda que la pondría yo a la par es en la retina en los ojos por eso el sun gazing y el mirar al sol también es una de las técnicas que recomendamos siempre si ustedes se dan cuenta la retina es la única parte del ojo que no tiene vasos capilares si se dan cuenta todo nuestro cuerpo se comunica a través de ramificaciones que son las venas vasos capilares etcétera porque es donde pasa la sangre nuestro líquido sagrado el agua que somos nuestro cuerpo es 100% agua en los tres estados de la materia el sólido líquido el gaseoso no somos 75% somos 100% agua al igual que el planeta ¿por qué? porque el agua es el mejor conductor de energía de todo de electricidad de sonido todo entonces todos somos agua ¿y qué aguas? agua con minerales porque las aguas con minerales conducen electricidad como somos seres seres electromagnéticos conductores de electricidad de energía necesitamos ser igual de la manera como funciona la química básica ¿no? y eso lo vemos afuera por eso este planeta se debe llamar agua no tierra porque todo es agua y por eso el agua salada del mar es salada porque no es salada el agua de mar es plasma puro como nuestra sangre originalmente era y tiene todos los elementos de la tabla periódica de la A a la Z además de muchísimas propiedades como nuestra propia sangre entonces eso va a depender nuestra calidad de vida y nuestra inmortalidad o mortalidad como me gusta decirlo a mí a mortalidad porque si tú dices inmortalidad estás metiendo la muerte hay que tener cuidado con lo que decimos in es meter entonces tú dices inmortal estás metiendo la muerte es un paréntesis para que también aprendamos a decir bien entonces la palabra coherente es amortal porque a significa sin de hecho eso significa la palabra amor que no mueres a sin muerte por eso el cristianismo predica y todas las religiones es el amor y no es el amor cursi de las novelas ni de las películas sino es no morir y dónde está no morir en tener este templo sin obstrucciones como decías tú y comprendiendo esto que nosotros somos autosustentables porque tenemos esta sustancia que es el órgano es el éter es las aguas primordiales de la vida la energía oscura que se le llama por eso también nos han programado tenerle miedo a la oscuridad porque la oscuridad es la gestadora de la luz y dónde nacemos todos de un vientre oscuro todos estamos en la oscuridad y todo se gesta ahí precisamente hablando de las aguas primordiales pues estamos en el líquido amniótico que es la orina nosotros estamos bebiendo nuestra orina nueve meses y por eso es que cuando rompemos este ciclo es que estamos deteriorando nuestro cuerpo entonces por eso no es nada antinatural ni nada lo alocado beber orina porque lo hacemos desde que nos concebimos entonces aquí están las bases científicas entonces si no sabemos esto por eso es de gran importancia empezarlo a convidar y explicarlo con bases científicas con ciencia real no estoy poniéndome en el dogma científico o científico sino que con cosas que podemos verificar por nosotros mismos y que son lógicas entonces ¿cómo es posible si la naturaleza es sabia y sabe cómo manejar todo nos va a poner en un ambiente tóxico de orina nueve meses en un vientre entonces es ilógico ¿no? moriría si hubiera un líquido totalmente lleno de toxinas y de cosas negativas para tu cuerpo lo mismo porque tenemos una vejiga no tendríamos que tener una vejiga si la orina ¿para qué almacenamos algo que es tóxico? es tonto es porque de ahí el cuerpo agarra el exceso lo he hecho porque a veces y como hoy en día estamos tomando mucha agua entonces y sobre todo agua muerta agua desestructurada el cuerpo tiene que eliminar ese exceso de agua pero no quiere decir que esté eliminando desechos sino que está como tiene demasiada reserva dice pues no necesito más hay que sacarla porque todo tiene un equilibrio pues por eso sacas esa orina y tú al reintroducirla estás entrando en el ciclo de reciclamiento que esto vivimos en una gran recicladora hermanos este plano en el que vivimos es inteligente y como es dentro y fuera somos un fractal entonces nos estamos reciclando y el secreto de todo la amortalidad y de la salud holística perfecta es la autofagia que significa comerte a ti mismo y no nos espanten que es comerte como un caníbal sino realmente es comernos las células hacen este proceso de autofagia sí de reciclaje de reciclaje es un proceso de catabolismo de hecho el ser humano es por eso que también está envejeciendo y muriendo porque no no le permite a su sistema catabolizar nada más estamos anabolizando esos son los procesos que hace la célula anabolizar y catabolizar catabolizar es limpiar entonces nosotros no estamos permitiendo catabolizar limpiar porque todo el día estamos comiendo no podemos estar sin no tener algo en la boca hermanos es más ustedes hagan este un examen de conciencia y de retrospectiva y no hay hoy en día y desde hace mucho tiempo en el plano en la historia donde no hay una reunión social del ser humano que no esté envuelta a la glotonería y la embriaguez y eso es lo que nos está matando entonces estamos comiendo cuatro, cinco, seis veces al día ¿saben por qué estamos vivos? porque dormimos si el ser humano no durmiera ya hubiera muerto desde los 20 años más en la vida en la frenética que estamos viviendo hoy de glotonería y embriaguez gracias a que el cuerpo duerme es cuando el cuerpo dice por fin descanso voy a limpiar lo que pueda y arreglar lo que pueda mientras este tipo o esta tipa se levanta porque también hoy en día está tan toxicado del ser humano que se levanta con hambre porque es un hambre crónica que está llena de parásitos entonces los parásitos y los hongos que no deben de estar ahí están pidiendo toda esa porquería y te programan y como tenemos un cerebro en el intestino que a mí más bien me gusta llamarle un corazón porque el corazón es el comandante de todos tenemos tres corazones cabeza, pecho y el vientre en el intestino el intestino tiene terminaciones eléctricas nerviosas como todo el cuerpo pero ahí es donde más se concentra y es el que controla al corazón o al cerebro de la cabeza entonces como estamos llenos de parásitos los parásitos literalmente y esto está comprobado científicamente los parásitos y hay hongos también en el reino animal que controlan y se meten en el cuerpo de un animal de hecho se compró por ejemplo que hay un hongo que se mete en el cuerpo de una hormiga y controla la controla a voluntad es como un avatar para la hormiga sube y la hormiga ya es como se hace cuenta como en inglés se dice es un walk-in que realmente ya está es un zombie esa hormiga porque ya está controlada por ese parásito y nosotros está pasando lo mismo comiendo primeramente comiendo comida muerta chatarra cadáveres de animales que es putrefacción total y está llena de bacterias nocivas porque las bacterias son positivas además otra cosa hermanos quiero dejarles muy en claro que también en vídeos lo he hecho pero siempre hay que reiterarlo las enfermedades no son producto de bacterias ni virus eso son la causa digo perdón el efecto no la causa en un cuerpo limpio en un cuerpo alcalino no da paso a que entre ninguna invasión ni que se proliferen bacterias nocivas ni virus ni cándidas ni parásitos porque el ambiente es altamente lleno de electricidad positiva y el ambiente de la célula está limpio entonces en un ambiente limpio ellas no encuentran cabida no encuentran el espacio adecuado para que tengan vida se mueren entonces tú le estás dando con tu alimentación y ensuciando y acidificando el organismo entonces tú les abres la puerta a todas esas cosas pero no son la causa de tu enfermedad es lo que la pseudociencia y la medicina de hoy en día te enseñan que todo es causa de virus y eso no es cierto es mentira sino eso eso es el efecto de esa causa entonces tú al estar parasitado como decían ese cerebro en el intestino pues controla tu voluntad entonces por eso el ser humano se levanta todo el día pensando en comer y comer porque tienes esas larvas tienes esos parásitos que te están diciendo y secuestran tu voluntad y estamos totalmente viviendo desde la mente artificial la mente es artificial de hecho mente viene de mentis en el latín y significa mentira mentir la mente es dual y es mentirosa el verdadero comandante de todo esto y el secreto de todo esto es el corazón en el corazón nada más hay unidad si ustedes se dan cuenta la mente es dual y no hablo del cerebro hablo del mente del cerebro simplemente la antena pero de ahí no viene la señal la señal viene de fuera es como la televisión por ejemplo la televisión no es la que produce las imágenes la televisión las recibe entonces realmente es lo mismo digamos que el receptor es el cerebro pero la mente está afuera y hoy en día nos están programando como tú bien mencionaste con todas las ondas electromagnéticas negativas con el hard con el wifi y más hoy en día con el 5G que se viene que es súper peligrosísimo entonces por eso es de gran importancia saber esto y que nosotros tenemos la capacidad de autosanarnos y volvernos a autorecuperar y autosanar con nuestros propios fluidos hermosos que tenemos y en parte de esto pues es la sangre es clave en todo esto porque de entrada que es la sangre la sangre es el agua es el plasma primordial y eso nos conecta a la orina la orina es tu propia sangre depurada aún más o sea imagínense nuestra sangre está intoxicada de cierta manera pero nuestro cuerpo es un alquimista hermoso que filtra esa sangre y la limpia a través del hígado quita las toxinas las toxinas se van por las heces fecales y la orina que sale es el exceso de líquidos que lo reitero en Amazonia estamos tomando mucha agua y mucha tontería ya no se llame refrescos gaseosas alcohol y la misma agua embotellada que tomamos hoy en día hasta las aguas del grifo en las casas pues es un agua en cierta manera limpia pero muerta y totalmente llena de químicos y de cosas que no deben de estar entonces el cuerpo se tiene que equilibrar y sacar eso y también de alguna manera la gente está obesa porque el cuerpo retiene líquidos también a veces porque es necesario diluir tanta toxina que tenemos el cuerpo todo lo que lo que nos pasa es más lo que llamamos enfermedades que no son más que obstrucciones no existen las enfermedades sino son obstrucciones del sistema hay que agradecerlas porque el cuerpo si no pasara por esos procesos son llamadas de atención que el cuerpo está diciendo algo está pasando mal y si yo no actúo de esta manera morirías al instante en insofacto entonces el cuerpo que me da oportunidades te dice mira vamos a solucionar el problema pero arréglalo entonces ¿qué hace el cuerpo? retiene líquidos porque como tiene tanta toxina si la toxina se libera a todo el torrente sanguíneo pues morirías porque toda la sangre sabemos que pasa al corazón y si el corazón se detiene pues ahí viene la muerte instantánea porque como les dije es el jefe es el comandante supremo del cuerpo es el corazón y se los puedo probar con un ejemplo muy fácil hay gente que que cuando tiene una embolia cerebral porque mucha gente dice que es el cerebro no es el cerebro porque se comprueban este ejemplo cuando tiene embolias cerebrales o tiene parálisis cerebral o está en coma sigue viva como un vegetal pero sigue viva aunque sea como vegetal pero cuando el corazón se detiene game over se acabó el corazón es de lo que manda y es de donde emana nuestro campo electromagnético que es el escudo que tú estabas mencionando que nos mantiene vivos a través de este sistema perpetuo de generar operar y disolver perpetuo es un ciclo es un ciclo perfectísimo que eso es Dios o sea es genera opera y de hecho de ahí viene la palabra God en inglés generation operation and disolution vean o sea Dios Dios no es un ser no es un viejito que te está viendo sino es una energía hermosa es un para mí como como yo soy músico en parte entonces me gusta decir esta esta alegoría y aparte que tiene mucha sustento no nomás es algo romántico sino que es una vibración y a mí me gusta llamarle el dos central la fuente el dos central de vibración que está dentro y afuera de lo macro a lo micro entonces todos somos un pedacito de ese Dios o de esa energía de esa fuente y que genera opera disuelve en la India tú que estuviste en la India sabes de la cultura ayúrveda y de todo digamos que del sincretismo hindú esto lo resume muy bien la alegoría de lo que es Brahma Vishnu y Shiva Brahma es el creador Vishnu es el conservador y Shiva es el destructor eso que no quiere decir algo que genera opera y disuelve así es la vida un eterno un eterno ciclo y reciclamiento entonces nuestro cuerpo no es la excepción nosotros acá en la cultura turisteca eso le llamamos ometeo que significa divinidad trina una divina trinidad que genera opera y disuelve perpetuamente y infinita más bien afinitamente entonces vean cómo estamos conectando y que sepan que les decía esto es un cúmulo de buenas acciones que hay que hacer entonces el sol no da cáncer no le tengan miedo entre más desintoxicados estemos el sol nos da la vida porque absorbemos la luz la vida en el plano se da gracias a la fotosíntesis ¿qué es la fotosíntesis? luz y agua entonces ¿qué hace? crea una tercera fuerza que es el vapor el vapor asciende por eso esto lo unimos con la ascensión ¿no? hablando de la orina entonces la ascensión ¿qué significa la ascensión? la ascensión de frecuencias todos tenemos la capacidad de ascender nuestro cuerpo a frecuencias como yo siempre lo he explicado en mis videos y para el que no lo sabe se los convido ahora este plano y todo lo en esta vida si tú entiendes de magnetismo electricidad y vibración vas a comprender cómo funciona todo porque así es esto esos son los tres principios básicos de la creación vibración magnetismo y electricidad si conoces eso vas a saber cómo funciona tu cuerpo y por consecuencia la naturaleza que está afuera porque es lo mismo como es arriba hacia abajo como es dentro fuera y la melanina es una sustancia básica que está dentro y que está dentro también de nuestro corazón es ese vórtice que chupa y que vuelve es una figura no sé si conocen o si tú Mónica conoces la figura toroidal es eso el torocio es el vórtice que tenemos dentro y que ustedes las mujeres ese es un fractal que tienen en su vientre todas nuestras células son un toroide estamos de toroides de toroides o sea estamos capas y capas desde lo macro a lo micro vibrando en diferentes frecuencias y eso es lo que nos va a permitir la ascensión nosotros nos podemos llevar nuestro cuerpo a ascender pero es lo que las religiones te mienten y te chorearon diciendo que nada más un ser que murió por ti que tú lo mataste la fábula de Jesús y que es el único que puede ascender y que tú no tú eres un mortal que no tienes derecho a nosotros podemos ascender pero el secreto para la ascensión es la desintoxicación física entonces tú puedes llevarte tu cuerpo una octava más de vibración cuando está totalmente desintoxicado ¿por qué? porque sube esa frecuencia al estar desintoxicado y el cuerpo lleno de luz funcionando con fotosíntesis que es la luz reitero el agua lo que hace la fotosíntesis para cerrar el tema que me empecé un poco a alejar es que la molécula del agua la luz que es electricidad rompe la molécula del agua en dos la separa en hidrógeno y en oxígeno el oxígeno es electricidad que las células usan y la mitocondria la carga la mitocondria que es la pila de las células y el oxígeno digamos el hidrógeno perdón es el combustible lo que hace que el campo electromagnético esté constantemente funcionando y ese toroide esté en ese ciclo de generar operar y disolver es el hidrógeno es el combustible de nuestro universo es una forma también de electromagnetismo entonces es lo que hace la fotosíntesis vean que hermoso nosotros hacemos fotosíntesis por eso estamos vivos entonces también que quede claro de una vez por todas que la comida no es energía y la comida no te tiene no nos mantiene vivos esos son estímulos al contrario el comer nos está matando entonces el secreto de todo esto y de la ascensión es la autofagia que es lo que debemos practicar y lo que hacemos en el vientre de nuestra mamá nosotros no nos generamos sólidos y por eso y cómo crecimos sanamente no es por los nutrimientos que nos dicen que nos pasa a nuestra mamá eso es mentira no es porque la fotosíntesis que hacemos si ustedes se dan cuenta en un feto el primer órgano que se forma es el corazón ahí está diciendo que es el jefe y todo como les decía y dos automáticamente los ojos porque en los ojos es donde más concentración de melanina tenemos porque a través de la luz que recibimos del vientre de nuestra madre la luz electromagnética de afuera la absorbemos y lo que nos empieza a dar vida entonces en ese ciclo precioso de reciclamiento como lo vemos en el símbolo de alquimia de todas las culturas de la serpiente que se muerde la cola es eso ahí empezamos ese ciclo de autofagia y de recibir luz energía a nuestro organismo y podernos autoalimentar nosotros somos seres autosustentables no tenemos que comer pero esto esto obviamente se ocultó porque nos tienen literalmente nos tienen agarrado de los huevos porque es la esclavitud del ser humano el comer porque es lo que más nos preocupa hoy en día tú por qué trabajas porque tengo que comer tú por qué haces esto porque tengo que comer y todo el tiempo estás pensando en comer porque te engañaron y te programaron a que tienes que comer comida sólida y es mentira son puros estímulos y ahora en ese proceso ahora en este proceso de intoxicación esto no lo estoy diciendo que lo tienes que hacer de la noche a la mañana cuidado sino que es un proceso que hay que empezar a hacer pero nada más les estoy explicando hasta dónde llega y cómo funciona realmente nuestro templo sagrado nuestro cuerpo que es un computador un ordenador biológico cuántico autosustentable maravilloso ninguna computadora del planeta hecha por el hombre jamás se va a comparar con el cuerpo y la maravilla que tenemos y cómo funciona realmente es algo que es donde te das cuenta que Dios o esa energía existe a mí me dicen crees en Dios le digo no creo ¿por qué? porque lo veo y lo veo en mí lo veo en ti lo veo en la naturaleza y en el funcionamiento y en el concepto que les estoy diciendo que somos seres co-creadores de nuestra realidad y que cuando regresamos al corazón y entendemos todo esto es cuando vamos a zafarnos de esta matriz y de estos paradigmas que nos tienen envueltos en esta esclavitud y que nos tienen en la falta de energía en las enfermedades obesos cansados y esclavos totalmente del sistema del materialismo viviendo en el materialismo cuando sabemos que no debe ser así que realmente la espiritualidad es esa conexión y cuando te conectas es cuando viene esa ascensión entonces el proceso de iluminación iluminación vivir o sea cuando uno es iluminado no es que oh tengo un conocimiento y me ilumine eso es parte de sino la iluminación es volver a vivir de la luz que ya lo hacemos pero ya conscientemente y sin estímulos o sea ¿a qué se retraduce eso? a no comer simplemente con los elementos que están fuera en la naturaleza la luz los cinco elementos son agua tierra viento luz no fuego luz y por último el éter como les decía el orgón como quieras llamarlo y que es esta sustancia que tenemos nuestro que es la melanina cósmica y que tenemos por eso realmente el ser humano hablando esto otra vez conectando con el registro del sol el verdadero el ser humano original en este plano es negro era negro los blancos somos una este degradación sí literalmente somos una degradación y a mí me da tanta risa que luego la gente y más hoy en día con este en América que nos pasa que tenemos un pensamiento muy colonizado europeo que te dicen vamos a mejorar la raza casándonos con un rubio con un le digo están idiotas porque mejorar la raza cuál si el blanco es totalmente el deterioro del ser humano porque te das cuenta tú lo acabas de decir el blanco no puede soportar el sol yo que vivo en la costa veo cuando vienen europeos o gringos que se tienen que poner muchísimas cremas protectoras que cuando se queman le salen ámpulas a su piel porque no aguantan el sol y luego también tener los ojos claros o los ojos verdes es un defecto totalmente porque no pueden mirar al sol fijamente porque igual escala porque ese color no es el adecuado sino realmente lo negro es lo mejor y tú das cuenta la raza negra es la más fuerte la más resistente claro que también ya hoy en día el ser humano en general todo hasta los negros están igual de intoxicados pero sí hay que verlo que son una raza más fuerte más creativa simplemente son los mejores músicos los mejores bailarines los mejores atletas y no estoy diciendo que el blanco no valgamos para nada ni las demás razas no ahora ya en días tenemos la misma capacidad entonces por eso pero le estoy diciendo realmente los antecedentes y por qué hay que volver a retomar esos conceptos y y y y enmendar nuestras faltas entonces nosotros como como seres humanos ya de independientemente del color que seamos tenemos esas capacidades de volver a encontrar esta esta energía y reactivarla y y enmendar esas faltas y poner y poder alcanzar esa ascensión que bien eres primero que alcanzar la iluminación que es dejar de comer y de hecho esto es un esto se los puedo yo para que para el que es religioso pero no lo digo yo con ese contexto pero para que lo unan y que vean vean el engaño que nos han metido y cómo te equilibresan toda la información para que nos lo ponen ahí todo acuérdense que la mejor manera de ocultar la verdad es poniéndola a plena vista ¿no? es como se dice en inglés hide in plain sight ¿no? entonces este este es esta es una alegoría de una metáfora del cristianismo que que hablaban de la última cena de Jesús ese era un ritual un ritual esenio en el cual literalmente la última cena no porque iba a morir Jesús sino porque los esenios hacían ese ritual a los iniciados que era su última comida de su vida y aparte la última cena porque nada más cenaba nada más era una comida al día porque cuando hay sol hay energía y de hecho es lo que yo practico yo ya llevo un año que nada más como una vez al día y en la y en el atardecer yo no como durante todo el día de hecho ahorita llevo dos días de ayuno y haciendo poniendo en paréntesis llevo haciendo un looping de orina en el cual llevo dos días ayunando y me siento increíble ¿no? pero bueno ese es el tema ¿no? de que era la última cena porque era su último ritual de decir ya acabaste con la comida sólida vas a pasar a hacer lo que hoy en día también ya están afortunadamente muy muy de moda este y que se está empezando a esparcir este conocimiento el respiracionismo el birtharianismo ¿no? o sea volver a ser birtharians respiracionistas que de eso es lo que vivimos realmente del oxígeno que es electricidad porque te lo pongo muy fácil tú tápate la nariz y dime cuánto tiempo dura sin respirar en cambio en cambio los que somos grandes ayunadores hemos estado yo en lo personal bueno mi mayor ayuno ha sido de 21 días pero he visto gente de 40 inclusive hay gente que no come ya y sigue viva si fuera la comida sólida nuestra energía hubiéramos muerto desde el primer día de no comer nada sólido entonces ahí están las claves y digamos que las pruebas y derrumbando todos estos mitos y para Gimax que ya tenemos que quitarnos de la cabeza que nos están realmente matando y llevando este frenesí y este modo lo destructivo y depredador de vida en el que estamos sumidos al ser humano y de esclavitud porque a la vez no nada más estamos dañando nuestro cuerpo sino estamos llevándonos palotinamente ahora sí que de calle a la madre tierra y a nuestros hermanos de creación matando animales y deteriorando todo el ecosistema cuando pues por qué por qué participar en un proceso de depredación cuando la vida es cooperar la vida es integrar y es participar en este ciclo perpetuo de generar operar y disolver y de seguir avanzando somos nosotros nuestro cuerpo fue diseñado para alcanzar esa ascensión pero estamos truncando y por eso las religiones y el sistema lo ocultaron porque no quieren que avancemos y que se les acabe el negocio de esta granja humana porque nos están robando nuestra energía de esa manera entonces no que permitirlo entonces cuando tú alcanzas la iluminación dejando ya de comer sólidos el siguiente paso es dejar de dormir porque cuando ya estás en ese nivel no necesitas repararte porque cuando uno duerme es como hacer un receta al cuerpo y que es necesario en este proceso como les decía también intoxicados si no durmiéramos moriríamos más rápido entonces tú dejas de dormir y de hecho nos ha pasado no sé si te pasa Mónica que cuando estás en ayunos largos ya no te das sueño tanto con tres, cuatro horas estás activo porque tienes muchísima energía ¿no? sí pues es lo mismo entonces el siguiente es dejar de dormir dejar de tomar líquidos son procesos por eso se lo estoy explicando después el último proceso que es cuando tú bajas tu metabolismo y ya subiste más es dejar hasta de respirar esto está muy avanzado pero y una vez que alcanzas eso viene la iluminación digo perdón la ascensión tu cuerpo lo ha subido toda tu estructura molecular a un octava más de vibración tan sutil que simplemente ya pum te vas como lo hicieron los mayas como lo hicieron los anasazis de Nuevo México los keros de Sudamérica como lo hicieron los egipcios muchos hindúes chinos celtas nórdicos todas las culturas lo han hecho y ese es el gran secreto que nos engaña entonces es cuando tú puedes manifestar tu verdadero potencial multidimensional que tenemos nosotros como seres humanos multidimensionales que somos vivimos en un plano multidimensional y por lo tanto nuestro ser es también multidimensional estamos en todas las dimensiones a la vez pero como estamos tan intoxicados y cerrados nuestra glándula pineal está atrofiada nada más somos conscientes de la 3D pero no por eso quiere decir que no estemos en todas las dimensiones y una prueba de las dimensiones es el sueño onírico de hecho cuando tú te vas a dormir esas son otras dimensiones los sueños son verdad también nos han hecho creer que son mentiras nosotros en la tradición tolteca se lo enseñamos como el Nahual el Nahual es tu ser desdoblado tú estás cuando te vas a dormir te desdoblas y eres tú mismo o tú misma en otra dimensión entonces cuando tú despiertas tu multidimensional a la conciencia porque ya la estamos practicando pero no somos conscientes al ascender tú puedes estar en la dimensión que tú quieras y empezar a viajar interdimensionalmente a placer y es lo que hicieron por eso los mayas no los encontraron cuando vinieron acá porque desaparecen todo el mundo tiene esa duda de qué pasó con los mayas desaparecieron dejaron sus ciudades les abandonaron es que la mayoría ascendió igual los anasazis igual muchas culturas como lo acabo de decir pero este es el gran secreto que se ha tenido oculto a la humanidad y que ya estamos desvelando y que no son pamplinas no son tonterías porque lo estamos explicando con hechos y con cosas que experimentaciones que todos los seres humanos estamos cada vez más despertando y que esta va a ser la clave entonces por eso la orina si va a ser clave en este proceso de desintoxicación porque somos nosotros mismos también va a llegar un momento que ya la necesitemos porque se recicla solita y de hecho hay un documental muy bueno que se los recomiendo en la red que se llama Living the Light Divide la Luz en la cual hacen un testing a un hindú en el cual 10 días lo tuvieron en una casa con cámaras ese señor ya no come nada desde hace como 20 años es planívoro es respiracionista entonces todos los científicos así súper escépticos no, no, no pues como crees es imposible vivir sin comer vamos a probarlo a ver si es cierto lo metieron 10 días en una casa con cámaras hasta en el baño por si quería hacer trampa y bueno se dieron cuenta que en días no comió no defecó no orinó nada pero le hacían exámenes y pruebas a su vejiga y se dieron cuenta que la orina subía y bajaba de nivel increíblemente sin beber nada y decían ¿cómo? y sin orinar aparte decían o sea un día le tomaban a la vejiga la cantidad de orina que había y uno o dos días después esa orina desaparecía decían ¿cómo es posible que esa orina desapareció si no orinó físicamente? ¿por qué? porque el cuerpo la volvió a reabsorber y después aparecía otra vez y eso es lo que hacemos ahí está la prueba ahora sí que moderna que tenemos más fehacente y que ustedes mismos la pueden comprobar ¿no? pero pues para eso hay que tumbar miedos hay que tumbar paradigmas hay que tumbar tabúes y empezar a abrirnos y no hay de otra hermanos más que experimentar experimentar por tu cuenta experimentalo tú nosotros te podemos decir Misa pero yo lo que te pido es que no nos creas dejemos de creer experimenta estamos dando base si hay que escuchar hay que ser escépticos pero escuchando a las personas sí estoy de acuerdo escuchemos abremos el corazón o la mente pero sobre todo no va a valer nada si no experimentas entonces hazlo ahora sí que con conciencia con bases esto no es mágico así de la nada sino que ya les estoy explicando yo de lado para los que son muy mentales todavía científicos para que vean que todo uno tiene una explicación científica y la ciencia es una cuestión muy muy sencilla la ciencia es muy fácil es natural no es como lo han hecho creer con millones de ecuaciones en una pizarra ahí súper complicadas que nada más entienden los científicos no es cierto eso es pseudociencia la ciencia verdadera la que tú puedes verificar el mismo método científico nos lo dice ¿no? que es mesurar repetir observar y experimentar y eso es muy fácil entonces la ciencia no es nada complicado todos somos científicos todos somos seres inteligentes sentientes fraternales todos somos seres realmente poderosos nada más que lo hemos olvidado y nosotros mismos nos hemos saboteado porque al final de cuentas si el sistema nos cospina a todos lados pero no nos pone una pistola la decisión es nuestra entonces por eso hay que hay que ya salir de esta zona de confort efímera y totalmente absurda frenética y autodestructiva que no nos está llevando a nada bien simplemente hay que ver cómo está la sociedad hoy en día súper enferma súper deprimida porque aparte todo lo que estamos comiendo todos esos químicos producen depresión y te suben de ánimo y te bajan porque como tienen alteran tanto tu sistema nervioso la cafeína el alcohol la droga todo entonces por eso son subidones de energía y de emociones de que te sientes ahorita bien pero después te vuelve triste y después cansado y entonces te están llevando por un sub y baja y una montaña rusa de emociones y de movimiento de energía negativo y por eso nos estamos acabando como especie y por eso pero eso no es lo peor sino que también estamos acabando con nuestro entorno y con los animales que ni la deben ni la temen que no es posible que nos queramos totalitarios y queramos que nos pertenece el planeta nosotros pertenecemos al planeta que es un ser vivo y que debemos integrarnos a este ciclo natural de amor y de armonía entonces pues es lo que nos enseña este tipo de prácticas hermosas aséticas que debemos retomar y no tener miedo entonces nuestra orina va a ser clave porque pues es eso eres tú mismo algo que eres tú mismo porque te va a dar asco entonces hay que reintegrarlo y pues ya como ha explicado Mónica con estas técnicas y que vamos a seguir ahora explicando un poco más a detalle ahora me gustaría tú Mónica que nos explicaras porque esto yo lo he visto mucho en dudas que a mí me han también escrito y que he visto en los grupos de orinoterapia acerca de la orina vieja explícanos y ahorita también yo voy a un poco hablar después de ti digamos el nivel técnico de la orina vieja pero tú explícanos la experiencia y el por qué es más efectiva la orina vieja bueno me encanta que hayas tocado esta pregunta y primeramente bravo a toda tu maravillosa exposición Roberto todo lo que has dicho ha sido canalizado gracias a ese estado también que estás tan conectado dos días ayunando reciclando tu orina todo el tiempo eso te da esa claridad esa expansión mental y del corazón la conciencia ay es bello escucharte y recibir percibir esa energía tan linda y todo todo lo que has dicho es como que salir a de mí también resuena completamente con mi ser increíble algunas cositas quería acotar como por ejemplo adelante adelante ahora sí que ya te doy toda la palabra adelante por ejemplo la luz que hablas que es tan importante que la fotosíntesis la luz del sol en realidad nos carga nos ayuda a hacer estos procesos que nos dan carga más de energía nos nutren y ahí quería decir que también la luz interna no nos olvidemos que también nosotros somos un sol nosotros mismos nuestra alma más antes que ese ese sol cósmico esa esfera externa hay internamente tenemos un sol y es mucho más fuerte y es esa luz también yo creo la que genera igualmente esa fotosíntesis no será una luz que la puedan ver estos ojos físicos pero sí hay esa luz increíble del espíritu y que cuando se abren los ojos espirituales se la puede ver que es una de las experiencias que yo he tenido la experiencia más increíble que he tenido que fue gracias a un ayuno largo de orina donde vi esta luz donde ah estallé y todo mi ser estalló y todo se convirtió en luz fue algo increíble fue tan fuerte Roberto de finalmente ver mi propio ser y experimentar mi propio ser también de que todo se diluyó y todo se convirtió en luz y no existía más que luz y además la energía que yo sentía dentro era tan increíble era una paz un amor pero así que no hay palabras fue tan fuerte que tuve que cortar el ayuno para no sentir eso porque era demasiado o sea wow wow increíble como la orina te puede llevar en una forma tan acelerada tan rápida y esto tocando al tema también yendo al tema de la orina vieja porque fue gracias al uso de la orina vieja que siempre he incorporado dentro de mis ayunos y dentro de todos mis días no solamente cuando ayuno ya pero el hecho de que con solo 14 días de un ayuno pude llegar a ese nivel tan fuerte de ascensión de evolución fue gracias fue gracias a la orina vieja al uso tan intenso de la orina vieja en ese ayuno y bueno voy a entrar al tema de la orina vieja pero sin antes querer también tocar lo de la melanina es interesante porque cuando hago mis masajes con orina vieja noto que mi cuerpo ni mi piel adquiere más color porque en la orina vieja también hay una mayor concentración de melanina y y y y es evidente o sea como tú dices hay que probar las cosas para darse cuenta ¿no? exacto exacto sí 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 así es y es increíble como mi piel se pone de un color así caramelo y wow o sea adquiere más color adquiere más fuerza con la orina vieja y otra otra cosa interesante es notar que la orina vieja a medida que va envejeciendo se va oscureciendo también no sé si eso tenga que ver con la melanina o o sea más no sé pero como que encaja ¿no? al hecho de que en la oscuridad es donde está la luz lo que hablabas ¿no? que no hay que tenerle miedo a la oscuridad que en realidad la oscuridad es la que nos permite ver la luz o claro es que hay que integrar todo de hecho la oscuridad es la que chupa la luz es lo que hace el orgón es lo que hace en tu vientre chupa esa luz entonces es parte de eso es un equilibrio por eso está el yin yang ¿no? o sea ese equilibrio entre materno hemos estado en completa oscuridad claro que estuviéramos que estuviéramos en ese ambiente totalmente protegido de cualquier impulso externo de manera que estuviéramos también nosotros enfocados a nuestro ser interno ¿no? porque cuando tenemos un estímulo de afuera que capta nuestros sentidos nos distrae de esa conexión interna que es importante que es la conexión que también ocurre durante el sueño durante las horas de sueño cuando el cuerpo no está distraído en las en esta ilusión de la materia ¿no? es cuando puede entrar más en su propio poder y aprovechar de ese poder para para desarrollarse mejor ¿no? en toda su fisicalidad y toda su expresión y esto es lo que ocurre yo creo en la orina a medida que va envejeciendo ahora tocando el tema de la orina vieja se pone más y más oscura yo lo siento que es como que una forma de proteger a las células madre que están ahí incubándose como un bebé también en un vientre materno y se convierte en un líquido mucho más protector mucho más concentrado de es increíble la alquimia que ocurre ahí y yo siempre estoy observando porque tengo orina que tiene más de 11 años de estar siendo cultivada ¿no? de edad y es la orina más potente que tengo y es la que me ha sacado de un montón de emergencias me ha salvado la vida varias veces es increíble el poder que se almacena ahí y lo he podido comprobar tantas veces desde utilizarla para cortaduras quemaduras que en tiempo récord se sanan hasta cosas más grandes infecciones o cáncer ha ayudado a pacientes que les he dado esta orina que han querido utilizarla también para curar mucho más rápido sus tumores o embolias reparación así de inclusive círculos motores órganos que ya estaban prácticamente atrofiados es increíble increíble la fuerza que hay ahí en la orina vieja y otra forma de ver en forma científica de pues poner a prueba estas facultades que tiene la orina vieja es de testear los valores de alcalinidad por ejemplo del pH sube en forma increíble en la orina vieja y sabemos que una sustancia alcalina ayuda en la forma más fuerte al cuerpo a neutralizar todos esos ácidos todo el sistema que se acidifica por la mala alimentación que tenemos las comidas cocinadas que no son naturales sobre todo si todavía la gente se alimenta de carnes y productos de origen animal esos son organismos que están muy acidificados y tomar tan solo un trago de orina vieja al día tiene un efecto impresionante en la salud porque justamente es una tiene una alcalinidad tan alta de 11 hasta más alta de lo que hay en las en el chart ¿no? que se puede medir la alcalinidad es increíble esto hay que especificarlo 11 puntos en la escala de pH ¿no? para los que no más o menos entienden estamos hablando de la escala de alcalinidad y ácidos que el neutro es lo que nuestra sangre está en el punto mira de entrada nosotros no no nosotros siempre todo está en el justo medio nuestro cuerpo y nuestra sangre 7.4 en esa escala o sea que siempre hay que estar neutro ni acidificados ni alcalinos el problema es como estamos en un estado de acidificación todo el rato es por eso que hay que poner cosas alcalinas ¿no? pero tampoco está que decir que todo lo alcalino o sea no podemos también si tú te vas a todo al grado alcalino también mueres porque no no es equilibrio el equilibrio es el centro ¿no? pero hablando de como estamos en un estado totalmente de acidosis hay que poner cosas alcalinas para que se neutralicen nuevamente ¿no? sí y lo que yo veo en la orina la orina vieja se pone bastante alcalina entre 10 a 11.5 del de la de este chart ¿no? para medir el pH pero cuando se la consume el cuerpo inmediatamente sabe cómo alinear esto cómo utilizarla para llegar a un balance perfecto ¿no? no es que te va a poner demasiado alcalino o ha sido mi experiencia siempre de con tu y hasta dosis bastante grandes de orina vieja comencé por simplemente una que se haría al día para probar hipotónico ¿no? porque también estaba un poco insegura no iba a hacer la reacción era primera vez que lo hacía esto te hablo hace unos cinco años que comencé cuatro o cinco años que comencé a tomarla también oralmente y lo hice porque como me hacía los masajes de esto desde el inicio de mi de mi práctica de binoterapia fue con los masajes con orina vieja porque lo leí en el libro de John Armstrong ¿no? que recomienda hacer los pasajes para cualquier ayuno y para cualquier problema externo que eso ayuda mucho a la purificación del cuerpo y me dieron tan buen resultado que luego me puse a pensar a través de la piel el cuerpo absorbe la orina la orina vieja al interior llega igualmente a circular por toda la sangre entonces ¿qué diferencia hay que yo la tome? igual voy a estar igual va a entrar ¿no? como entra ya por mi piel al ser absorbida por mis poros entonces ahí comencé a experimentar con enemas y con ingesta oral y ¡guau! ¡guau! los resultados que desde ya la primera vez que la primera cucharilla que tomé de orina vieja me paró inmediatamente una un estado ¡ah! que ya no ya no aguantaba de 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 ansiedad mental porque estaba haciendo un ayuno iba por el tercero o cuarto día y me vinieron unas ganas locas de comer comer papas fritas ¿no? eran los parásitos de mí que estaban pidiendo esta comida y estaba tan desesperada que dije bueno o me voy a comprar al supermercado las papas para hacerla o o pruebo de una vez la orina vieja ¿no? entonces decidí probar la orina vieja y dije si no me hace efecto ya tenía las llaves en mano para salir de la casa e ir a buscar mis papas fritas y tomé una cucharilla ya ¡guau! Roberto fue increíble instantáneo fue como en ese momento las voces que no me dejaban en mi cabeza ¿sabes? de ¡ah! quiero papas fritas quiero se cesaron pero al instante callaron así ¡guau! y fue reemplazada por una una sensación de paz total o sea de estar loca con esos deseos y ¡ah! que 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 no los podía contener por comer algo a estar completamente tranquila ¡ah! ¡guau! ahí me di cuenta ¡guau! que poderosa que es la orina vieja esto que no tengo que seguir haciendo y así fue que como como yo comencé y comencé cada vez a tomar más y más ya con más confianza a ver qué pasaba si tomaba más cantidad y llegué a tomar un vaso entero de un solo saque de orina de esta orina de la más vieja que tengo que ya tiene como 12 años 11 es lo que yo te quería preguntar ¿de cuánto tiempo se considera la orina vieja y de cuánto tiempo ahora sí que el añejamiento es como los vinos entre más porque yo lo más viejo que he tomado es de 5 días es perfecto porque ya a los 4 días la la proliferación de células madre es tal que está súper concentrada la orina vieja ya se considera que tiene las características de orina vieja ya está potenciada eso lo dice John Armstrong en su libro que al menos hay que esperar 4 días para que se cultive y ahí está con esa fuerza adquirida y por supuesto sigues dejándola cultivar y eso no tiene fin que puedes tenerla toda una eternidad toda una vida mientras más añeja es mejor como el buen vino no pierde sus características no reduce la fuerza sino que más bien va aumentando y aumentando y eso lo puedo ver porque tengo orinas en diferentes estados de añejamiento de 6 meses de un par de semanas de un par de años y hasta de estas más años y ahora también tenemos que decirle para que la gente no se espante que seguro su olor va a estar más concentrado por el nivel que tiene de compuesto de amoníaco que tiene pero no se espante no es nada negativo pero te cuento pero te cuento que a partir del mes o los dos meses de estar añejando el olor el nivel de amonía baja porque se evapora la amonía hay un ciclo alquímico muy lindo se puede observar como la orina va madurando y después pasa de esa etapa de estar con un olor muy fuerte a perder totalmente su olor si es que se la deja respirar eso es lo importante que tenga contacto con el oxígeno entonces lo que yo hago es cubrirla colocarla en un contenedor de vidrio o plástico también puede ser si no tienes de vidrio no pero es mejor no es mejor de vidrio porque el plástico tiene muchos componentes negativos y entonces no es de vidrio claro es mucho mejor de vidrio algo natural y un contenedor que tenga una boca ancha de manera que tenga más contacto con el oxígeno y lo cubro con una tela que deje respirar que deje el 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 intercambio de oxígeno ¿no? pero la aseguro bien en los bordes para que no le entre polvo ni insectos porque a los insectos les gusta saben saben son inteligentes saben de hecho algunas veces que no he asegurado bien la orina o la he dejado por algunos días así abierta le entraron mosquitas las mosquitas de las frutas colocan sus huevos ahí porque es un líquido amniótico incubador ¿no? y ellas saben van a poder generar vida que en realidad es una cosa linda también de observar de ver como wow una vida se puede generar en la orina vieja ¿no? y eso es también interesante si coloco una un vaso con orina fresca y uno con orina vieja siempre van a la orina vieja primero los bichitos mira que interesante eso es interesante porque eso también te muestra que la orina ellos también reconocen que la orina vieja es mucho más favorable para sus bebés para engendrar una nueva vida que la orina fresca ahí también por ese lado puedes darte cuenta de que no hay tales de tenerle miedo a la orina vieja que está contaminada o que está que pierde sus propiedades no hay tantas formas de ver que y ese es otro tema muy interesante también nada más como un paréntesis que hemos roto nosotros también con el ciclo trófico del planeta al dejar de orinar en la madre tierra es súper antinatural estar orinando en 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 los baños que tenemos hoy en día vaya obviamente no estoy diciendo que salgas y en la calle orines pero yo normalmente como vivo en la naturaleza yo casi no uso baño yo voy a orinar a la madre tierra porque ahí tiene que regresar nuestra orina en este caso hasta nuestras heces fecales porque es parte del abono si te dan cuenta todos los animales hacen lo mismo por ejemplo lo vemos en el agua marina cuánta fauna y flora no defeca orina y muere ahí y todo se recicla y todo estamos en un reciclamiento total igual en el tú vas por ejemplo a un bosque y un bosque no huele a mierda no huele a orines de animales que viven ahí al contrario te gusta respiras y dices es un ambiente hermoso entonces nosotros también hay que tomar en cuenta eso que estamos rompiendo con un ciclo valiosísimo ahora pónganse a darse en cuenta también esto hablando de la conspiración porque creen que están yo creo que el sistema el gobierno está acumulando nuestra orina por algo o sea la está canalizando y la acumulan para algo para usarla para su beneficio engañarnos a nosotros si tiran su orina es desecho regálenos y por eso les pusimos excusados WCS y todas estas toilets para que nosotros canalicemos su luz su oro y robarle su energía y nosotros como idiotas así todos bien inoctrinados y creemos que eso es higiene y nada que ver están preparando ahí para hacer uso de eso que es oro líquido totalmente de hecho hablando de esto también gente que me ha preguntado y que yo también lo he experimentado y lo he hecho lo del hormus ¿no? se lo dar del hormus que sí o sea estoy de acuerdo con esa técnica también pero al fin de cuentas para mí hacer hormus es como gastar energía si ya tienes la orina ¿para qué haces tanto gasto de energía? no es necesario si tu orina tienes todo entonces no hay necesario de estar haciendo ese proceso de crear hormus tu propia orina lo tiene todo o sea no hay que buscarle tres pies al gato ni gastar energía en lo que no debe ser ¿no? exacto de hecho lo del hormus me tiene un poco escéptica a mí la verdad porque tuve poca experimentación no puedo tampoco hablar mucho porque no no me atrajo el experimentar en ese sentido con mi orina ¿ya? pero sí probé el hormus que lo vendían cuando se puso de moda ¿no? hace seis años de extracto extraído del agua de mar o de la sal marina y probé mi esposo lo probó la mamá de mi esposo también lo probó ella estuvo más dedicada durante un mes o dos meses a tomarlo y la verdad que no sentimos nada yo creo que más psicosomático más placebo fue yo que probé fue el hormus pero hecho de mi orina ah lo hiciste sí sí o sea de tu orina le pones carbonato no bicarbonato sino el bicarbonato lo conviertes en carbonato con el proceso lo pones al fuego un poco y se evapora entonces se convierte en carbonato y eso se le agregas a tu orina y lo dejas reposar unos días y vas viendo cómo se forma el hormus abajo hasta que al final lo vas filtrando y te sale ya el compuesto que bebes que es el hormus ¿no? y sí sí sentí cosas pero a lo que yo me refería es eso de que para para qué hacer tanto proceso es lo que al final yo dije para qué hago tanto gasto de energía y cosas que pues mejor tengo la orina del componente principal pues ya está ¿no? ¿a qué le doy tanta vuelta? Exacto sí no hay necesidad y es algo que no es natural tampoco mientras claro no es como la fruta ¿no? los frutos de la naturaleza ya son perfectos en sí no hay que no hay que alterarlos en ninguna forma nuestra naturaleza es perfecta en sí no hay que alterarla para tomarla para beneficiarse de ella la orina ya está perfecta no hay que complicarse claro y va a ser más perfecta cuando tú perfecciones más tu alimentación porque va a tener un sabor todavía más rico va a contener todavía más minerales preciosos que ya los tiene ¿no? pero se va a incrementar su poder en cuanto tu nivel de limpieza corporal interior incremente ¿no? entonces también esa es una de las dudas que la gente veo mucho que dicen es que yo estoy intoxicado ¿la puedo tomar? sí sí la puedes lo único que va a variar es que pues te vas a ver eso sí vas a ver un sabor más fuerte porque vas a ver a lo que comes como tú lo mencionabas entre más condimentado más cocinado más artificial pues va a tener todos esos sabores pero no por eso quiere decir que esté intoxicada tu orina cuidado no siempre es la medicina perfecta para curarte del estado donde encuentres increíble totalmente sí pacientes de cáncer con los cuerpos más tóxicos que te puedas imaginar ¿no? estar al borde del día colapsar de llegar a la muerte y en ese estado tan tóxico comenzaron a beber su orina que era totalmente cargada de pus era como como pus pura así espesa con poca cantidad súper concentrada pero así como salía del cuerpo así comenzaron a tomarla y eso lo sanó eso comenzó a impulsar el sistema inmunológico y a generar más y más orina purificada o sea comenzó a purificar la sangre y cada vez salía menos espesa menos asquienta menos menos tóxica y se iba purificando y el cuerpo así siguiendo con la orinoterapia y también cambiando obviamente la dieta o haciendo cortos ayunos porque se sanaron por completo comenzando así con esa orina totalmente mira me gustaría convidarles el texto que nos hiciste a favor de compartirnos de este Fabián otro hermano muy muy interesante de todo lo que nos expone que yo también les convido a que vayan a su canal se llama Fabián Fawcarson algo así Fawcarson 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 que nos explicaba lo de la orina vieja que se me hace muy muy interesante también que lo que lo pongamos en contexto para que vean que científicamente se puede comprobar todo esto y no quede ningún cabo suelto entonces dice él nos escribe de esta manera dicen que el hígado convierte el amoníaco en un compuesto no tóxico llamado urea pero luego se contradicen diciendo que la orina es un producto de desecho la verdad siempre es entremezclada con la mentira esta es una dualidad que se manifiesta en todas las áreas de este juego de la vida es una paradoja conocen o la entienden lastimosamente aprovechan de esta paradoja para manipular y engañar no todos claro pero muchos sí dice el ser humano un avatar o un avatar humano es una fantástica pieza de tecnología orgánica una creación divina de perfecta inteligencia y maestría tenemos una matriz orgánica e inorgánica la diferencia es que el amoníaco que se produce orgánicamente tiene un ph de 11 lo que decías el cual es un combustible de gran alcance para el ser humano que provocará un gran potenciamiento o evolución ascensión está cargado con una gran cantidad de iones negativos e hidróxido ya hemos visto que todas las sustancias alcalinas de gama alta tienen un sabor amargo y ahora debemos mirar más allá de los sentidos pues esto es aparte del juego al que entramos cuando elegimos ingresar a esta iluminación física la orina vieja es abundante en oxígeno tiene la capacidad de limpiar a todas las enfermedades porque elimina todo tipo de acidez que esa es la causa principal de todos los males y lo que la ciencia intenta ocultar basta con reducir el ambiente ácido para que el cuerpo sane de cualquier cosa esto es debido a lo que les decía que tú bajas tu nivel de neutralidad y al estar en el estado acidificado las células bajan su electricidad que es el sistema inmune hermanos es la electricidad del cuerpo entonces tú tienes un voltaje bajo ese voltaje adecuado para combatir cualquier cosa porque cuando como les dije cuando tú bajas acidificación atraes a todos esos seres que no deben de estar o cosas por eso les decía que los virus bacterias y parásitos no son la causa sino son el efecto entonces tú al generar esa causa ensuciando el bioterreno de las células y mantenerlo en un ambiente sin oxígeno en acidosis y que sin oxígeno es sin electricidad adecuada sin voltaje adecuado entonces no tiene la defensa del cuerpo adecuado el voltaje para literalmente freír o electrocutar estas cosas externas entonces por eso es que esto es importante saberlo porque hay que tener un pH neutro en el cual mantenga un voltaje adecuado de electricidad para que las células se autodefiendan y se puedan pasar al proceso de autofagia correctamente continuando dice la orina envejecida con un pH 9 tiene un pH ligeramente más bajo que el amoníaco puro pero sabemos que el amoníaco se convierte en urea y la urea envejecida contiene esta urea tiene la misma composición eléctrica lo que les decía lo cual facilita la creación de una sustancia eléctrica que activa una carga que manifiesta una actualización una actualización para toda la existencia de un avatar o un cuerpo humano del futuro experimentos más concluyentes se llevarán a cabo esta semana hablando de él que este es el hermano que está haciendo estos experimentos si hablando de electricidad perdón él hizo hizo pruebas para medir la electricidad de los iones negativos en la orina y increíble en la orina vieja llegaba como a 888 una cifra astronómica increíble a comparación de la orina fresca que era mucho menos y a medida que va añejando se va cargando de más todavía electricidad entonces por ese lado también se puede comprobar que hay mucho más vida que hay mucho más fuerza en la orina vieja y fuerza positiva porque son los iones negativos los que van a atrapar a todo lo que es toxicidad que son cargas positivas entonces efectivamente la orina limpia al cuerpo la orina vieja es mucho más poderosa para limpiar al cuerpo de una forma mucho más rápida mucho más efectiva totalmente y como dices ya súper comprobado ¿no? o sea de entrada por estos experimentos que están que es verificable y dos por la gente la experiencia que está convidando verificándolo ¿no? bueno por último ya para cerrar el artículo este que nos regala el hermano para que no quede en el aire dice el amoníaco no es un ácido sino una base es una base suave débil con un nivel de pH estándar de aproximadamente 11 grados el amoníaco es una base lo que significa que reacciona en agua para formar un guión de amonio cargado positivamente con un hidróxido cargado negativamente como base el amoníaco tiene un sabor amargo aunque nunca debe ser probado puro una sensación jabonosa y la capacidad de neutralizar ácidos el amoníaco es una base débil por lo que solo presenta los efectos corrosivos comunes de muchas bases cuando se encuentra en alta concentración y no es el caso en la orina pues su concentración es mínima lo cual no impone riesgo alguno el amoníaco se produce naturalmente y también se puede fabricar el amoníaco natural que existe en cantidades mínimas en la atmósfera generalmente proviene de la descomposición de la materia orgánica la mayoría del amoníaco sin embargo se crea a través de procesos químicos que unen los iones del nitrógeno el hidrógeno dice por fin la ciencia verdadera está de regreso estoy totalmente de acuerdo la ciencia que nosotros aplicamos y que como dije en un principio que es que es la que nosotros podemos verificar y no la pseudociencia que nos miente la orina vieja deberá ser ingerida en grandes cantidades para mejorar todo ser todas las cosas orgánicas son para nuestro avance para que podamos acceder a nuestro verdadero potencial es nuestro estado original natural de la iluminación mental física más bien yo le quitaría mental sino la iluminación espiritual del corazón y física esto significa que expandamos la conciencia y eliminamos toda falsedad y negatividad de nuestra vida con los falsos dogmas y paradigmas yes sí siguiente ay que bello que bello estoy tan emocionada porque hay esta información es tan valiosa y está llegando poco a poco hay tanta gente que está comenzando a correr la voz porque ha comenzado a tener experiencias con la orina nieja finalmente animarse también a incorporarla en su práctica de la orinoterapia a beberla y todas las personas wow Roberto pero todas los testimonios que están dando son increíbles todas están maravilladas de las experiencias que están teniendo de las reacciones de los resultados y así es como la verdad la luz comienza a expandirse porque lo que funciona es lo que se transmite y es increíble hay grupos de orinoterapia que ahora están enfocados al curso de la orina vieja claro sí sí lo entiendo sí tiene su lógica su ciencia y su naturaleza por algo y que pues bueno ya hemos dejado aquí las bases para que pues no queda de otra más que pues eso ir a experimentar por cada quien exacto y no no de no se trata de quitarle nada a la orina fresca o a las personas que se sientan con más con más seguridad de o más afines a utilizar la orina fresca eso también es por supuesto tiene su valor ¿no? pero las personas que desean que desean una curación más rápida que desean varios resultados más rápidos tienen esta posibilidad de utilizar la orina potenciada en su forma más fuerte más potenciada claro sí sí tiene totalmente su lógica y el porqué como lo acabamos de explicar pues bueno creo que ya les hemos dejado bastante información sí sí claro y muy concisa y de corazón totalmente entonces ya nomás queda más que eso quítense el miedo y bueno aquí estamos dos personas que lo hemos experimentado y que aquí seguimos yo en lo personal pues llevo ya un año yo ya lo había hecho anteriormente pero no había sido constante porque pues también estaba en otros procesos y en otras informaciones y probando otras cosas pero sí lo hacía pero yo ya llevo un año regular regularmente haciéndolo ya de cajón con lo que tú compartiendo lo que tú lo que tú haces o sea igualmente tanto uso interno como externo lo que sí no he hecho todavía es también no he podido yo guardar mi orina porque como viajo mucho no he tenido la oportunidad de almacenarla ni tampoco voy a andar viajando con mi orina y ahí en los aeropuertos no puedo de otras maneras pero ya lo voy a empezar a hacer voy a guardarla y voy a dejar un año ya estoy de hecho ya llevo una semana recolectando orina para dejarla ahí añejar el micaba el micaba de salud el micaba de distorsión para que también empezar a probar la orina ya con más añejamiento lo que yo más he probado la de 5 días y sí sí he sentido a mí una experiencia que les puedo convidar es que más o menos me pasó lo mismo un bajón de energía pues normal por estar expuestos a todas estas vibraciones y todo esto pues no estamos exentos del todo ¿no? y como tú dijiste como me puse unas microdosis de orina añejada y me dio un servidón de energía así como lo que voy a decir es un ejemplo totalmente antinatural y que no lo estoy recomendando pero yo creo que todos alguna vez lo probamos cuando estuvimos intoxicados cuando te tomas un Red Bull que te da para arriba o te tomas un café con la orina pero al triple o quíntuple con la orina de 5 días me pasó eso dije wow lo mismo a ti que dijiste que cuando te dio esa ansiedad de comer se te quitó a mí lo mismo y hablando de los ayunos de orina también para mí mis mejores ayunos han sido en este año que he estado con la orina porque con esos ya no me produjo ansiedad como me pasaba antes haciendo ese looping ese reciclamiento de estar tomando todo el tiempo mi orina se te quita esa ansiedad y te empiezas a ver cada vez cómo se limpia yo a los 2 días ya de la misma orina el sabor era exquisito ya no ya no me sabía malo porque reitero la orina va a saber a lo que tú comas entonces de entrada como no estaba comiendo entonces ya estaba un sabor totalmente dulce y ahí te das cuenta nuestro interior nuestras entrañas cómo es la naturaleza que hasta nos consiente nos sigue dando cosas dulces aparte de las frutas nuestro propio interior ahí te das cuenta que es nuestra propia esencia es dulce y eso yo en lo personal pues he sido una de las cosas más maravillosas que he podido experimentar y que también he podido cambiar muchas cosas de mí y de conectarme más exteriormente pues también se me han quitado manchas algunas caries inclusive sí todo te empieza a regenerar o sea gente que yo he visto que las canas se les quitan te regenera el cabello te quitan las arrugas en fin son tantos beneficios que pues para qué estar gastando sobre todo ustedes las mujeres en cosméticos en cremas aparte si ustedes se dan cuenta muchas de las cremas y de las cosas milagrosas que ponen para quitar arrugas tienen urea sí exacto y para qué las vas a pagar cuantos tantos cientos de dólares y de pesos y de euros cuando la tienes tú lo mismo yendo a tratamientos caros de oncología tratamientos caros de no sé cuántas cosas y de plantas y de no necesitas ni nada tú lo tienes dentro los tratamientos caros ahorita son los de trasplantes de células madre totalmente sí 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 lo que más está dando éxito porque realmente funciona y en tu orina lo tienes gratis y en la orina vieja tienes trillones de más de células madre gratis por lo que acabamos sí lo que tú mismo lo mencionaste no sé se empiezan a ese mismo proceso de autorregulación sigue pasando ahí porque es un líquido de vida porque es un estado líquido es la base la materia base donde se ha generado el cuerpo o sea es el cuerpo también yo veo mis contenedores con orina vieja los veo como una entidad completa también así como un cuerpo que se sigue purificando que sigue vivo que sigue procreándose cultivándose y tiene su propia conciencia tiene todavía su luz divina y su sabiduría de cómo hace las cosas por eso es que sé que puedo completamente confiar así como puedo confiar en mi cuerpo así puedo también confiar en mi orina cuando está añejando nunca va a ponerse hostil hacia mí o peligrosa nunca jamás va a generar de alguna forma que pueda dañar a mí a dañarme a mí que soy su propio ser compartimos el mismo DNA y sigue con esa energía divina con ese amor con esa luz que es el amor de Dios que está en mí que me ama y lo veo también lo compruebo en el uso que le doy sí totalmente nada más voy a completar esto para el que todavía no lo sabe y que se complete también la información de este video les voy a compartir las propiedades que tiene la orina bueno de entrada pues un 95% es agua como todo como dijimos el agua es la base de todo y sobre todo agua destilada agua con los minerales orgánicos necesarios después el otro 2.5% es urea y el otro 2.5% son células madre minerales los vitaminas aminoácidos esenciales entonces no son toxinas eso es lo que también se deben de quitar ya de la cabeza no son toxinas entonces vean todas las propiedades que tienen y pues lo estamos desechando como pues así despreciadamente y con asco todavía entonces quitémonos esos tabúes y darnos cuenta lo que lo que tenemos dentro y toda la maravilla que nuestro nuestro cuerpo el gran alquimista la verdadera piedra filosofal está aquí adentro y saben cuál es el corazón y somos nosotros mismos entonces ya no busques fuera ni la fuente de la juventud no está en el amazonas no está en áfrica no está en australia está dentro de ti y la fuente de la juventud es tu orina es tu propia vejiga ese es el santo grial también la vejiga y obviamente también el vientre de las mujeres y el toroide todo eso y decirles también que este hablando de las fuentes también como les decía que la verdad no la ponen a plena vista si se dan cuenta también las fuentes de las calles principales si se dan cuenta son niñitos orinando ¿no? Exacto te están diciendo son niños que ponen a un niñito chiquito orinando y nada más te da risa y dices ay ¿por qué pondrán a un niño orinando en la fuente? ¿por qué? porque te están diciendo eso que esa es la fuente esa es la fuente de la vida la orina el oro ur aur luz ahí viene la palabra ahí viene ahí viene ¿no? de la de de su misma su mismo nombre no lo dice oro oro que es luz electricidad magnetismo vibración bello roberto muchísimas gracias igualmente entonces unas últimas palabras que nos quieras este convidar una reflexión algo más para cerrar el corazón como tú dices lo más importante está aquí lo llevamos en el corazón activar el corazón es ya comenzar a activar y vivir en esa frecuencia más elevada del espíritu y ayudar a que esa luz misma esa energía sea la que comienza a purificar al cuerpo porque se purifica todos en todos estos niveles ¿no? cuerpo mente alma entonces nivel físico con la mejor alimentación y eso estar conectados con el corazón o con esas energías elevadas de amor de perdón de compasión y de alejarnos de todo lo demás que es de mala baja vibración y desde el corazón que sientan lo que acabamos de platicarles que sientan si resuena con ustedes que yo sé que va a resonar que comiencen y se animen también a probar a hacer sus propias experiencias y a beneficiarse de esta maravillosa posibilidad que hay que el cuerpo mismo nuestra misma naturaleza nos da así es nos puedes decir la el grupo de facebook de orinoterapia y tu canal y todo esto para que la gente también te busque sí les voy a poner los links te voy a pasar para que los coloques en la descripción de tu video y en facebook también y pueden ingresar a facebook buscar el grupo por orinoterapia y salud y me pueden contactar por monica schutt s c h u t t doble t ahí estoy en mi canal de youtube también me buscan por mi nombre monica schutt y encontrarán una serie de videos ya voy a comenzar a hacer más videos en español también por el momento hay más en inglés está bien sí sí pues excelente excelente muchísimas gracias por haber convidado esta parte de de energía de luz y sobre todo obseso la experiencia para que pues pues ya se dé se dé cuenta la gente que no somos un puñado de locos y que es súper importante y de gran vitalidad y que yo animo a que los que lo están experimentando pues también salgan a decirlo para que se dé cuenta la gente que es verídico que es verificable y que está pasando y llevamos esta esta cadena más grande y que pues nos pongan en sus comentarios en los comentarios en ahí en el grupo de face en mi face en el de monica en este video pues las experiencias para que la gente las pueda ver y leer y se anime más porque así es como nos vamos a a encorazonar ¿no? para que nos animemos vamos a probarlo no hay otra más que experimentar poquito a poco también yo a veces lo que recomiendo que a la gente que se empiece a iniciar pues también lo pueden empezar a hacer con microdosis poniéndose la sublingual abajo de la lengua tres, cuatro, cinco gotas también por entrar directamente sanguíneo y pues para que se vayan habitando al sabor ¿no? también pueden también poco a poco ¿no? sobre todo los que están muy intoxicados pues les va a saber muy fuerte pero es seguro tomarla entonces de esta manera haciendo microdosis pues no hay no yo no no van a tener ese problema y si no también apliquen lo que dijo Mónica de lo de la papaya y pues y eso y aparte eso te va a obligar a que tu alimentación la empieces a depurar a mí me pasaba ¿no? cuando empezaba cuando ya estaba haciendo este ya más seguido la terapia y comía algunas cocidas una comida cocinada o con condimentos luego luego lo notaba en mi orina decía no yo no quiero que sepa así entonces ya no voy a comer esto mismo cuerpo me estaba me estaba diciendo esto ¿no? entonces cuando literalmente mi mi orina como sabe a la fruta que llego a comer ¿no? cuando como cosas como lo expliqué en el video de la orinoterapia que subí que una noche anterior lo único que había comido fueron 10 mandarinas y el otro día en la mañana sabía mandarina también a veces sabía piña cuando como piña y entre más entre más y más haces este loop cuando estás en el ayuno sale más blanca tu orina y ya no sabía nada es insabora totalmente y tiene ese gustito dulce como les decía entonces eso reitero te va obligando a que depures tu alimentación y pues no no tiene nada asqueroso y pues manera de usarla también exteriormente pues ya ya les explicamos este talle pónganse en la cara en los en los cortadores de hecho hasta eso es un este botiquín de primeros auxilios cortadas quemaduras manchas en la piel barros acné el acné es buenísimo también para quitar acné obviamente interior y exterior inclusive hasta como para picaduras de insectos venenosos este yo he escuchado experiencias de que picaduras de avispas hasta de serpientes venenosas donde se pusieron orina en el piquete y con dosis este microdosis en las sublinguales el veneno no les hizo efecto y al otro día se les quitó toda la la ponzoña y para que vean todas las 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 bondades que tiene nuestra nuestra orina y que tenemos nuestra propia medicina nuestro nuestro propio botiquín de primeros auxilios exacto es el antídoto para todo para todo entonces ya no busquemos fuera ni estemos gastando ni energía ni regalemos nuestra energía ni nuestro dinero ni nuestra nada al sistema cuando tenemos que salir ya de esta esclavitud de esta enajenación y de esta fantasía para realmente buscar las cosas reales y pues lo primero es buscar hacia el interior entonces es lo que nos va a llevar ya para cerrar pues a esta ansiada iluminación y a la postre ascensión que todos queremos y que debemos hacer hasta lo que venimos no repetir este ciclo de samsara absurdo de nada más estar reencarnando a lo tonto viviendo una vida material sin sentido biológica donde te hicieron creer que nada más eres este veniste a a nacer a crecer reproducirte y morirte ya no no es así bueno el que la quiera vivir pues ya cada quien pero el que busque cosas más elevadas pues ahí está ahí están ya las pautas y la información y que todas las culturas lo han dejado dejado la pausa para hacer todo este tipo de prácticas ascéticas y que simplemente hay que volver a desconectarlas en la cultura que te guste la tolteca la yúrveda el tao el zen la que tú me digas te las ponen nada más hay que empezarlas a a poner en práctica todo todo este conocimiento es holístico y es de carácter práctico no es retórica entonces hay que tener mucha voluntad mucho corazón mucha constancia lo primero es salir de la ignorancia obviamente y por eso estamos convidando pasando el mensaje para que nos enteran porque si no tú no te enteras no eres consciente de eso pues está difícil pero una vez consciente pues ya poner manos a la obra como dice el dicho si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces estás peor que antes nada más nada más estás autoengañando y ya basta de estar autoengañándonos ya es el momento del despertar de comprometernos de tener autoestima la clave es la autoestima quiere de otra vez y vales mucho y todos valemos mucho y todos somos importantes y todos tenemos aquí adentro todos comunícate con tu propio ser y somos un reflejo de nosotros mismos tú eres tu propio maestro y tú eres tu propio nosotros en la cultura tolteca decimos yo soy mi propia medicina yo soy mi propio maestro entonces de hecho en los mayas se saludaban diciendo Inlákech que significa yo soy y al decir yo soy porque nuestros abuelos en preamérica no tienen el concepto de división al decir yo soy estamos integrando a todos porque no había como ese concepto de división yo soy es uno y todos somos uno entonces lo que debemos darnos cuenta y pues por eso estamos así como fungiendo todos como espejos y simplemente nosotros somos un espejo de ti que se está comunicando a través de otro reflejo y así estamos pum 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 pero todo realmente si te llegó esta información es porque tu maestro interior te guía a esa y por algo también nos estamos encontrando más hermanos y más linaje planetario porque nos estamos haciendo más afines en esa cuestión porque la sincronización ya es el momento y nos estamos reflejando nos está poniendo nuestro propio como decimos en la tradición tolteca nuestro propio nahual tu propio ser interior tu propio maestro te está poniendo la información a través de diferentes mensajeros y acuérdense el mensajero no es lo importante es el mensaje si esto es una verdad universal y tu misma te estás haciendo recuerdo de este mensaje de esta verdad a través de otras formas como nosotros reflejos de tu misma luz de la misma luz así es y bueno pues con esto cerramos precisamente con la luz la electricidad que es y la luz pues es la orina or ur aur para todos mucho amor la soca mati de corazón a corazón y bueno aquí está ya la información y a ponerla en práctica hermanos muchísimas gracias y nos vemos a la próxima gracias gracias a todos por estar aquí con nosotros y gracias a ti Roberto muchas gracias 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 por ver el video.